Sí, 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 como de que no. Vamos con esta noticia que también nos impactó mucho porque la volvió a ser. Ariadne Díaz vuelve a rechazar una telenovela de último momento. Oye, en menos de un año ha rechazado dos, que sepamos, ¿no? Tres. Tres. Vencer el desamor. Ah, también iba a estar en vencer el desamor. También rechazó ¿Qué le pasa a mi familia? de último momento. Y Malverde. Ella era la protagonista y va a ser la pareja protagónica con Fernando Colunga, ¿ok? Y entonces de repente Fernando Colunga sale, ¿no? Sale de la telenovela por razones múltiples porque la verdad es que al día de hoy no sabemos por qué. Hay la versión de que su mamá está enferma, pero hay la versión de que Telemundo decidió sacarlo. Hay la versión de que él se negó a grabar. O sea, ya no sabemos dónde quedó la bolita. Total de que Ariadne era su protagonista, era su pareja. Y cuando hacen el cambio, que se dice extraoficialmente sería Pedro Fernández el que ocupa este lugar, pues Ariadne dijo, pues yo también me voy. ¿Cómo ven? Porque yo venía, pero a trabajar con Colunga y no con Pedro. Imagínate, las autonovelas de Colunga le dan la vuelta al mundo, ¿cómo no? Entiendo la parte de te comprometieron algo. Ahora, no me parece que tampoco sea algo muy malo que Pedro sea el protagonista. O sea, tampoco. No, claro que no. Pero también es una especie como de karma, ¿no? También Pedro Fernández abandonó una telenovela precisamente porque no quería besar a la protagonista, ¿no? Sí. A Mario Yori de Sousa. En este caso, yo la verdad sí estoy sorprendido que la vuelva a hacer. O sea, a ver, voy a pedir una cámara. Antes de la cámara vamos a saludar a Marta Dolores Rea. Nos manda un super chat, 50 pesotes mexicanos. Pero no nos pusiste mensajito, Martita. Gracias, Marta. Acá abajo. Voy a pedir una cámara. Ya no le hablen. De veras. Ya no le hablen a Ariadne Díaz. No es posible. No quiere regresar. No le insistan. En este último año nos ha demostrado ser caprichosa, ser antiprofesional al final de cuentas. O sea, esto ya me parece un capricho, porque cuando tú no quieres, desde el momento uno, o sea, desde que sonó el teléfono, les dices, ¿saben qué? No, no voy a entrar en negociaciones, pero entra en el juego de la negociación. El que quiero que me paguen esto, pero con esto, pero con aquello, pero al final del día no se queda. Ya no le hablen. No quiere actuar. Es que yo creo que ya les quedó muy claro que Ariadne Díaz no quiere regresar a las novelas. No quiere actuar. No quiere actuar. ¿Cuáles son sus razones? Ella las sabrá. El problema es que hagas perder el tiempo a la gente. Ese es un problema, Jesús. Entonces yo creo que nos tiene que quedar claros a todos que ya no vamos a ver Ariadne Díaz por mucho tiempo. Igual, pues ya a lo mejor como Allison Laws ya se fue, pero Allison Laws cuando ha sabido que le haga perder el tiempo a la gente. No, al contrario, Allison Laws acaba de decir que hasta se pinta el pelo de güera para pasar desapercibido. O sea, para que no, pues para que no la, no la paren y le pidan entrevistas, ¿no? Entonces ya no, ya, 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 ya deje, ya no le hablen. Borren el teléfono. Mira, dice Carmen Cuadros que Malverde es una serie maldita. Borren el teléfono. Borren el teléfono de Ariadne. Productores, si tienen en sus contactos el teléfono de Ariadne, bórrenlo, bórrenlo. Ya, 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 se acabó. Oye, hablando de se acabó. Hablando de se acabó, se acabó, se acabó, diría Lucía Méndez. Tenemos un superchat de Miguel Lemus. Hola, Miguel. Dos donarotes. Miguelito dice, bueno, bendiciones, chicos. Jesús, te amo. Alex, te respeto. Ay, eso como raro. Gracias. Gracias por la parte que me toca. Gracias, Miguel. Oye, bueno, hablando de se acabó el fin de semana, el 14 de febrero, pues yo no sé por qué a Alexis Ayala le dio por decirnos públicamente que ya, que ya rompió el matrimonio, ¿no? Con Fernanda. La mayoría se espera hasta después del 14, ¿no? Pues sí, porque pues el 14 todo mundo con sus corazoncitos, con la cursilería, y nos sale a Alexis Ayala de que el amor ya se acabó. Ah, pero mira, es que fue bien vivo Alexis Ayala, dijo, si la corto antes del 14 no le tengo que comprar chocolates, no la tengo que llevar a este lado, ya sabe cuál es, no la tengo que comprar su loción, no sé, lo que le fuera a regalar. Y pues ya, pues sí, pues sí, entiendo esa parte, que la verdad, o sea, es que sí es raro, sí es raro que el 14 nos hayan dicho, se acabó el amor, de hecho, también muchos pensaron que Luja y Lambda García también habían terminado, ¿no? Sí. Sí, pero ahí fue, ahora sí que una bromi, no terminaron, TV Notas se fue con la finta, publica la información como si hubieran roto la relación, y resulta que no, no, no hubo rompimiento en esa pareja, pero sí en la de Alexis Ayala, ¿no? Eso. En la de Alexis Ayala, ya muchachos. Oye, se quedó sin pareja, pero amarró protagónico, que yo creo que es el sueño de su vida, porque hacía mucho que no protagonizaba, ¿no? Sí. Desde, yo creo, de los parientes pobres, ¿no? Bueno, no, tres mujeres, con Erika Buenfil, y de ahí en fuera ya no recuerdo otra. Pues la verdad es que es una gran oportunidad, y que le cayó de la manera más inesperada, ¿no? Porque el protagónico ya lo tenía más que amarrado ya años. El mal de uno fue la suerte del otro, como suele pasar, dice Marta Dolores Rea, nos manda otro superchat, veinte pesotas mexicanos, pero tampoco nos pusiste nada, Martita, bueno, otro abrazote para ti. Y... Oye, y hay que romper récord con el regreso, ¿no? Muchos me gusta, ¿qué te parece si llegamos a 300 para empezar? Para 300, y por supuesto en nuestro canal Farandulero, ¿por qué me lo haces? Menos 88 likes, queremos llegar a 100. Venga, 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 pues así son las cosas, muchachos, con lo de Alexis Ayala, este, pues que nos comunicó que adiós, adiós relación. Mientras unos se enamoran, otros se desenamoran, y viceversa, resulta que...